¡Vamos! 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 ¡Claro que le pegás! ¡Claro que le pegás! ¡Claro que le pegás! ¡Incentro! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí se ha dado el partido Ahora sí se ha dado el partido Aquí lo saliendo con la pelota ahora Se perdió una pancra Inmejorable Ruiz Finan de este primer tiempo Finan de esta primera parte Nos vamos a ir a una pausa Y enseguida Junto Enrique Mataza Márquez Vamos, 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 vamos Ahora sí que lo meto en cero Y se nos vino la segunda parte Segundos 45 minutos Se perdió una contra Inmejorable Ok, vamos, vamos, vamos Y esto vale, y esto vale, y esto vale Es tremendo el orgullo de la cancha Con esa jugada La protomida del partido Tota de habilidad La velocidad La velocidad Ojira Se perdió una contra Inmejorable Este le puede pegar Este le puede pegar Y esto vale, y esto vale Y esto vale, y esto vale El centro El centro que ya viene Y la pelota Dura el culo Y esto vale Aquí va saliendo con la pelota Aquí va saliendo con la pelota ahora Final del partido Señoras y señores Han empatado a ser un vibrante partido Y esto vale saliendo con la pelota Y esto vale saliendo con la pelota Y esto vale saliendo con la pelota Y esto vale saliendo con la pelota